Hola mis chismos consentidos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal. Gracias por estar aquí, gracias por sentarse a ver este video y yo sé que mucho, mucho, pero muchos de ustedes me pidieron que no lo haga, que no le dé réplica, que deje a esta persona hablando sola, que el tiempo terminará dando la razón pues a quien la tiene, etcétera, etcétera, pero a mis casi 43 años que tengo no me gusta quedarme callada. Siempre las historias tienen dos lados y todo va a depender del orden y la secuencia en que la cuentes. Ella hizo dos videos, esta persona hizo dos videos que los vi y hasta yo le estaba creyendo su historia, pero viendo nuestras conversaciones, viendo todo con FAP, con pruebas y hechos, la historia se pinta diferente. La señora Inés me ha hecho casi tres videos en su canal de YouTube, horas y horas de live y algunas publicaciones en su cuenta contando su lado de la historia, haciéndome pintar como una persona de la cual estoy muy, pero muy alejada de hacer. Entonces, les pido de corazón, de corazón, que vean este video hasta el final, no pretendo traerles este video para que ustedes me den la razón en todo en mí, simplemente vean este video y las pruebas que estaré poniendo a lo largo de este video y ustedes saquen sus propias conclusiones. Es lo único que les puedo decir. Este video va para ella, para la respuesta de los casi tres videos que ha hecho, de sus horas y horas de live. Este video va para Inés. Ok, tengo aquí mi computadora, porque fui a... yo cuando vi el video de ella me dije, así realmente pasaron las cosas porque en mi mente tengo algo parecido, pero a la vez muy diferente. Entonces me fui a ver nuestra... desde nuestro primer día de conversación hasta el último día para ver las secuencias reales de cómo pasaron las cosas. No contarlas saltadas, porque a veces cuando uno cuenta saltadas las cosas, terminas contando una historia muy diferente a lo que pasó. Entonces, si ustedes me ven mirar hacia abajo, aquí tengo toda la historia con fecha y la estaré sustentando con screenshot a medida va pasando el video. Ok, lo que voy a contar primero es respuesta a su primer video. Ella contó nuestra historia de amistad, tal cual, y hay muchas cosas que como les dije coinciden, pero al ella contarlo como que en un desorden se puede prestar a mala interpretación. Yo voy a estarles contando, aquí tengo todas mis anotaciones y como les dije, las voy a ir sustentando con las pruebas. El 2 de agosto alguien X me escribió, me mandó un mensaje a mi cuenta de Instagram y me dejó el link de un video. Esta persona me indicó que la dueña de este video estaba teniendo problemas con la monetización del canal y que también no sabía el problema de los sorteos en el canal, cómo hacerlos ni nada y todo esto. Y me dijo que por favor, que ella había visto que yo sé ayudar o recomendar canales, que vaya a ver el video y si la puedo ayudar. En ese tiempo, recuerdo yo, no tenía tantos suscriptores y tenía un poquito más de tiempo. Entonces me fui a ver su video por completo, por completo al canal y vi cuál era el problema. En cuestiones de la monetización era algo que en ese instante yo no la podía ayudar porque el problema que ella había tenido con la monetización era por un cambio de dirección de país. Pero en cuanto a los sorteos, sí podía darle como que mi consejo porque yo le podía decir, mira, si te sale un ganador aquí en México, puedes mandarlo por correo regular, pero si te sale por Centroamérica, tienes que mandarlo por DHL o FedEx. Entonces yo le escribí y le escribí directamente, el mensaje les aparece en pantalla y ella me contestó, sí, acabo de ver que me seguiste y yo por lo regular doy follow a la persona que me sigue y así fue. Y yo le dije que cualquier cosa, cualquier duda que ella tenga, pues yo estaba ahí para ayudarla. ¿Cómo me arrepiento? De ahí yo me fui a su perfil, me di cuenta que ella era casada, que su esposo era mayor con ella y dije, oh, wow, ella y yo tenemos algo en común porque ustedes saben que mi esposo es el manager, el que no es manager, él también es mayor que yo. De ahí no me volvió a escribir ella para nada, para nada me volvió a escribir. La siguiente vez que ella me escribió fue dos meses y medio después, que fue el 15 de octubre. Y ella me escribió porque había visto que Laura Sánchez me había compartido en las historias de ella. En ese tiempo estaba todo, todo esto del drama de la traición de Pautips hacia Laura Sánchez y Laura Sánchez pues me estaba compartiendo en sus historias, me compartió en Twitter, estaba compartiendo mis videos. Entonces como la señora había visto que Laura Sánchez me compartió en su historia, me escribió. Me escribió y me dijo textualmente, acabo de ver que Laura te reposteó o te publicó o te mencionó algo así. Le digo, les va a ir apareciendo en pantalla. Y como le digo, anteriormente no me había escrito para nada, pero me escribió ese día. Y de ahí me felicitó por todos mis logros, muy pronto llegarás a los 100.000, cada día te estás creciendo, las marcas, las influencias te están reconociendo, etcétera, etcétera. Eso fue el 15 de octubre. El 24 de octubre, ustedes saben, mi madre falleció el 23 de octubre y creo que el 23 o 24 de octubre yo dejé unas historias en mi Instagram. Fue el 23 creo que yo dejé las historias en mi Instagram, diciéndoles que algo había pasado, pero que más adelante se les contaba. Y ella me escribió ese día para que, muy amable, muy linda, ella siempre es, ella siempre es bien educada. Y me dijo que cualquier cosa que haya pasado, me aferré a Dios. De ahí ella me contó que ella había sido testiga de Jehová. Entonces yo dije, wow, tenemos una cosa más en común. Y ahí fue que yo le dije, sí, yo fui testiga de Jehová, pero me encuentro pues al momento expulsada. Ustedes conocen esa historia. Y ella me dijo, oh, wow, eres expulsada. Y ahí me dijo brevemente que una de sus amigas en Perú de la religión era expulsada, pero que su amistad iba más allá. Entonces me sentí bastante cómoda. Cuando ella me dijo esa parte, me sentí bastante cómoda para conversar. Y como ella me había dicho que es testiga de Jehová, entonces me sentí tan cómoda en ese punto de contarle lo que me estaba pasando realmente. Porque dije, ok, ella es testiga de Jehová y mejor que nadie va a comprender mi sentir de por qué no voy al sepelio de mi mamá. Entonces le conté muchas, muchas, muchas cosas sobre mi mamá y todo eso. Y yo les voy a ser sincera. Me sentí muy, muy cómoda en la plática con ella. Porque les digo, ella tiene una conversa. Ella es muy amable para conversar. Hasta ese instante era muy amable para conversar. Y en ese momento de la conversación, yo le conté que había hecho mis historietimes en el canal. Hasta le mandé captura de todos mis historietimes. Y me dijo, oh mujer, contaste toda tu vida o algo así. Y me dijo, y yo le dije en ese instante, porque ella me dijo, a mí me han dicho que cuente mi historia para como que lograr aceptación del público. Y yo le dije, mira, yo conté mi historia porque de esa manera siento que puedo ayudar a muchas personas. Siento que puedo decirle a las personas, mira, te cuento mi historia que fue dura y mira dónde estoy hoy en día. Entonces eso fue lo de la historia. Y ahí me contó algo. Me dijo que cuando ella estuvo en los testigos de Jehová, había sufrido de depresión. Y yo dije, oh my God, otra cosa más en común. Un esposo mayor, lo de testigos de Jehová. Y ahora de tener como quien dice, o ella tuvo algún diagnóstico de enfermedad mental. Porque la depresión, pues mis amores, es una enfermedad mental. En esa conversación que fue muy, muy larga y muy extensa, le di varios consejos sobre su canal. Varios, varios consejos. Y así, inclusive hablamos de mis perros. Le mandé fotos de mis perritos, de mis hijos. Justamente en esos días yo había tenido casi que un mes antes la come cartera. Y inclusive entre la larga conversación le dije que estaba a punto de buscar editor. Porque cada día YouTube se me hacía más demandante. Subía bastantes videos y ahí. Inclusive entre los tantos, tantos consejos que le di para la mejora de su canal. Y como ella siempre anda diciendo que no gana de YouTube, que no es suficiente, que etcétera, etcétera. Yo le dije que podría ella, ya que yo había visto en su canal que compra mucho en Amazon, que podría entrar al programa de Amazon Influencer. Yo le dije, inclusive le indiqué cómo tenía que ser. Y que cada persona que compre bajo su link de Amazon Influencer, pues ella iba a percibir dinero. Porque ustedes saben, y yo le indiqué que esto en YouTube todo suma. Todo en lo que es redes sociales suma. YouTube, por ejemplo, para mí, en lo que es mi vida de social media, YouTube me da un 50, 60 por ciento de mis ingresos. Pero códigos de cuentos, link de afiliados y otros pagos que me saben dar las marcas por mencionarlas o promocionarlas me da un 40 por ciento más. Yo no gano miles de miles de dólares al mes, pero tengo un ingreso más o menos decente y más o menos rentable. Eso sí les puedo decir. Y ahí ella me dijo que YouTube para ella era simplemente un hobby. Que ella lo hacía porque tenía pues tiempo libre. Y que inclusive estaba a punto de buscar una universidad. Y una vez que entre a la universidad o dejaba YouTube o pues subía casi, o casi no iba a subir videos y cosas así. De ahí ella me habló sobre una colaboración. Yo estaba a semanas de lanzar mi team de consentidas élite. Y dije que por el momento no estaba haciendo colaboración con nadie porque estaba concentrada en mi team. De ahí les digo, no hablábamos todos los días, pero de vez en cuando nos comentábamos si ella o yo nos comentábamos. Creo que era más yo en las historias. Creo que hablamos 30, 31 de octubre, 4 de noviembre. No era muy seguido. No era para nada muy seguido. De ahí el 11 de noviembre volvimos a hablar de nuevo y seguí dándole consejos para su crecimiento en redes sociales. Quienes me conocen saben que lo hago sin ningún problema. Y yo lo hice con ella. Lo hice y le dije que haga y cree su Media Kit. Que Media Kit es como un currículo V-Type, pero en el mundo del internet donde tú le mandas o te acercas a las marcas con ese Media Kit dándole a conocer tu trabajo para que a ver si las marcas te tomen en cuenta. Yo inclusive ahí le dije que Jaycee Cosmetics me había contactado a mí y me había dado código de descuento también. Y ahí fue que ella me dijo, ok, me voy a poner como que más empeñosa en mi canal y cuando mi canal crezca te voy a pedir todos tus contactos. Así me digo yo. Y yo dije, soy sincera, no lo vea mal. No es algo que yo haría. Yo no le pido contactos a nadie. Yo me voy haciendo mis propios contactos, pero si las personas trabajan así, pues tampoco lo satanizan ni nada por el estilo. De ahí creo que el 13 de noviembre yo le comenté una historia, una historia, algo así, pero fácil. Para eso, ustedes saben, 13 de noviembre estamos cerca a menos de 15 días de lo que aquí en los Estados Unidos celebramos Thanksgiving, de ahí vienen las Navidades, fin de año. Yo estuve viendo en sus historias que ella estaba viajando mucho con su esposo en esa época y pues estábamos las dos ocupadas. Incluso ustedes saben que mi hijo Marilyn vino en diciembre y se quedó a este enero a pasar las vacaciones con nosotros. Y dándome cuenta ahorita, pues estábamos las dos muy ocupadas. Tan ocupadas estábamos que recién el 4... Incluso en una de las historias a ella le gustó mi arbolito en Navidad. Me acuerdo. De ahí, miren que tan ocupadas estábamos que recién el 4 de enero ella me escribió a decirme feliz año. ¿Y ustedes saben cómo va este 2020? ¿Para qué felicitaron? ¿Para qué felicitaron? Bueno. Y ahí creo que nos comentamos un par de historias, nada más. ¿Cómo les digo? Era como... Era así, como que me comentan. ¿Cómo hago con... ¿Cómo hago con cualquiera de ustedes o con cualquier compañero de YouTube? Voy a tomar un poquito de... Para esto, yo siempre escuchaba que ella se quejaba de la monetización del canal y yo le dije que le iba a pasar unos settings que se cambian en YouTube para que ella gane más por video. Ella me preguntó que no me olvide de eso y no fue hasta el 6 de febrero que yo le escribí mandándole fotos de qué eran los settings que tenía que cambiar para que gane más en cada video. Ella me dijo que ya había tenido todo eso movido. Entonces, ella creo que pensaba que yo le iba a dar como que tips para que no le desmoneticen los videos y es algo que la verdad, pues, nadie sabe. El 6 de febrero... Eso fue, como les digo, el 6 de febrero. El 9... Y ese mismo día, el 6 de febrero, hablamos un poquito de lo del drama de Martín Catalones que ustedes saben, yo me gané en febrero lo de la metida del año por salir con lo de Rosy. Y así... Y hablamos como de ese drama. El 9 de febrero me escribió y me había dicho que había visto todos los videos sobre Martín y me dijo que aún le faltaba ver mi video. Y de ahí fue como ya habíamos conversado antes y yo ya le había dado consejos de luces, de mí de aquí, ya dijo que se iba a poner más empeñosa. Recuerdo que yo estaba por viajar a lo que es la aventura amorcito y una de las cosas que María le había dicho en lo que es la aventura amorcito, que esta aventura, este evento era para reunir a las marcas con los influencers latinos para que vea que nosotros los influencers latinos también podemos brindar muy buen contenido. Entonces yo tenía pensado de llevar el nombre de 5 influencers que yo les tenga fe o que vea que tienen empeño en su canal para poderle dar esta exposición a estas marcas que se iban a presentar o que iban a estar juntos con nosotros en la aventura amorcito. Y yo le dije a ella si la podía nombrar. Yo tenía pensado a las 3 chicas de mis consentidas éliti, a mi Maki Sienta, que ustedes saben es una de mis mejores amigas en la plataforma, y a ella. De ahí empezó ella a preguntarme detalles sobre el viaje. Y bueno, no era la única que me estaba preguntando detalles sobre el viaje. Todo el mundo se impresionó pues que yo, esta que está aquí, que tanto había hablado de María Le, pues me haya estado invitada. Como le digo, ella estaba impresionada de que oh, ¿cómo así María Le te invita a la aventura amorcito? Si tú ahora le has hecho videos a ella y no siempre le has dado la razón. Y yo ahí le expliqué que María Le y yo teníamos meses de amistad, por decir así, conversando por redes sociales y que ella entendía mi trabajo. Además, muchas veces María Le me ha escrito diciendo María, acabo de ver tu video, aunque no comparto 100% tu video, este respeto que es tu trabajo. Y así en realidad María Le y muchas personas del medio conocen mi trabajo. Inclusive, y les voy a contar esto como anécdota, ahora poco que pasó lo de Luna Martínez con Martín. Martín me dijo, me hubieras destrozado. Porque él conoce mi trabajo y lo respeta. Y de ahí ya me dijo, oye, le hubieras dicho a María Le que me lleve a mí. Le hubieras dicho a María Le, yo ni sabía que María Le me iba a llevar. De un momento a otro fue que María Le me dijo. Pero bueno, le hubieras dicho a María Le que le hable de mí. Y de paso, háblale a María Le de mí. Ok. O sea, fueron dos cosas que me pidió. Me pidió, oye, le hubieras dicho a María Le que me lleve. Y el otro que me pidió es háblale a María Le de mí. Yo en ese instante no lo tomé a mal. Porque si yo tuviese, porque yo lo vi como cuando uno está, es que se yo, en el high school, y ves que el mejor amigo de tu amiga te gusta. Y tú le dices, oye, háblale a tu mejor amigo de mí, porque es mi crush. Entonces yo no lo vi mal. Ya les voy a decir dónde lo empecé a ver mal. Y después, y justamente ahí, todas estas conversaciones que les voy contando, todo había sido por bien. Ella nunca me había pedido el teléfono. Yo no suelo pedir el teléfono a nadie. Me daba pena. Y ella me dijo, pero qué te parece, te voy a dar mi número de teléfono para hablar por WhatsApp y ahí ser como que mejores amigas o algo así. Justamente ahí, después de meses de hablar con ella, fue ahí que me dijo, te voy a dar mi teléfono. Antes no me lo dijo, me lo dijo justamente en ese tiempo que yo estaba por irme a la aventura, amorcito. Y de ahí me dijo para tener más confianza. Y fue desde ahí, desde ese instante, que todo se empezó a tornar un poco incómodo para mí. Ya les voy a decir. Yo le había, como le digo, esto fue el 9 de febrero. Al siguiente día, el 10 de febrero, un día antes de irme yo a la aventura, amorcito, le dije, ella me escribió o algo así, le dije que íbamos a Orlando y ella me dijo que vivía a dos horas de Orlando. Y ahí fue. Y presten a esto atención. Ahí yo le conté, mira lo que me hizo mi perrita. Le mandé la foto de que mi perrita, desde ahí nació, pues que Sophie se llama la come cartera. Y le dije, mira lo que me hizo mi perrita. Tuve que salir en ese mismo instante, correr a comprar una cartera donde iba, porque mi perrita me la había comido. Eso fue lo que yo le dije. Tengan esto presente de que yo le conté que mi perrita se había comido mi cartera. Bueno, de ahí para qué les digo. Ella, muy amable, me dijo del clima de Orlando, que si las noches estaban frías, que si el día estaba calor, que lleve gel para el frío. Y todo eso. Y de ahí yo le dije cuántos días nos íbamos a quedar. Y todo eso. Y me volvió a decir una vez más que le hubiese dicho yo a Mariale que la lleve a ella para que a Mariale se ahorre el pasaje a Orlando. Y también me volvió a pedir también una vez más que le hable a Mariale de ella. Que le diga a Mariale que le conteste los mensajes a Inés. Y ya con eso van dos veces que repide cada cosa. Y igual les digo que no lo vi mal. Y me dijo, dile que yo también quiero ser su amiga. Y de ahí también ella me insistía. En ese instante me empezó a insistir que le coja una llamada de teléfono porque tenía que contarme ciertas cosas y que ella quería saber como que mi opinión sobre ciertas cosas de que ella había vivido. No, no de mi drama con Martín. Eso sí, al menos yo no sentí que quería hablar conmigo de lo Martín. Y de ahí, una vez más, ya tres, me pidió que le hable a Mariale de ella. Que le pida que vea sus mensajes. Y también me dijo que hable a mi otra amiga youtuber grande de ella. No quiero dar nombres porque no quiero envolver a muchas más personas en este drama. Pongo, menciono a Mariale porque ella habló sobre la aventura, amorcito. Eso fue el 10 de febrero y ya van tres veces que me pide que le hable a Mariale de ella y que le conteste los mensajes. El 11 de febrero, pleno día que yo iba a viajar a Orlando, ella no dejaba de insistir. Ella sabía que me encontraba muy ocupada y fue ese día que ella también subió su video de el drama de Martín y míos. Creo que la primera parte, no recuerdo cuál exactamente. Y empezó a insistir, insistía y insistía que vea que vaya a ver el video. Y yo le dije, mira, apenas me dé un tiempito, veo el video o cuando regrese de viaje, yo voy a ver tu video, pero por el momento no. Y fue ahí que incluso le compartí, llegando a Orlando y a mi habitación, le compartí fotos de su recámara. Porque, pues, estábamos conversando. Yo estaba tan emocionada también que yo, a persona que me escribía, también yo le mandaba ese mensajito porque esta fue una experiencia única para una youtuber que en ese instante creo que tenía como 50 mil suscriptores, nada más, que me inviten a mí, un canal pequeñito y así. Pero bueno. Entonces, seguí insistiendo que le coja la llamada y esa noche, mientras yo me preparaba para la pijama party que tuvimos con Mariale, insistió tanto, tanto, tanto que le tome la llamada que yo dije, ok, llámame ahorita que me voy, que me voy a estar arreglando para lo que es la pijama party. Y ahí siquiera unas tres veces más durante la llamada, me dijo, dile a Mariale que me contesten los mensajes, háblale a Mariale de mí. Ya van seis veces. De ahí, esa noche después de la pijamada que fue muy bonita, ustedes saben, Mariale, Mariale nos trató a todos como reyes y reinas y cosas así. Yo antes, yo antes de irme a dormir, mientras, mientras me tome medicina de dormir y mientras me hace efecto mi medicina de dormir, a mí me encanta estar revisando mis dientes. Me encanta estar revisando mis dientes. Ustedes saben que yo soy muy cercana a ustedes o trato de ser muy cercana a ustedes y estarles contestando, aunque sea regalando corazoncitos a su dientes. Y en uno de los dientes que yo contesté, creo que eran uno o dos nada más, me dijeron, Mariale, mira el video de esta señora, prácticamente te dice hipócrita. Entonces eso fue lo que me dijo. Yo creo que cuando le conté eso a la señora, a ella, le dije que me llamaste doble estándar. Algo así fue que le dije, no, bueno, ahí está, doble estándar es como decir hipócrita también o al menos así yo lo percibo. Y yo la verdad no pude tomar a mal ese video, simplemente le escribí para comentarle. No puedo tomar a mal algo que todavía no había visto. Ahora sí, ahora sí fue lo que ella me dijo sobre lo del inicio y yo le dije, sí, pero es que era una broma. Y bueno, tiene ya la razón, tuve que haber especificado que lo que dije al principio de oh my god, ¿por qué me hacen esto? Era una broma. Pero yo pensé que todo el mundo lo iba a entender. Pero bueno, no asumas por nadie. Eso sí ya hoy en día lo tengo claro. El 12 de febrero, que seguía en la aventura amorcito, seguimos hablando de lo más normal. Incluso ella me invitó a su casa y me dijo para que hagamos una colaboración tipo Rich Lowe y The Beaver Voice y así y me dio risa. Inclusive en una lista hagamos un en vivo. Me dijo algo, pero bueno, digamos ahí. De ahí me volvió a insistir una vez más que le hable a Mariale de ella. Ella me invitó a su casa y fue una invitación bastante insistente. Yo le decía que no podía ir, que ya había pasado mucho lejos, lejos de mi niño del espejo y ella me decía no, pero uno o dos días más no le va a hacer daño. Bueno, me imagino que no entiende porque ella todavía no es mamá, pero fue bastante insistente y yo digo, bueno, es que yo decía no, ella no lo entiende, no es mamá. Uno cuando nunca te ha separado de tu hijo, por ejemplo, en mi caso era la primera vez que me separaba del niño del espejo y por eso el viaje se me hizo un tanto difícil. Nunca había estado, es que nunca había estado más que las horas que mi hijo está en la escuela. Nunca yo me había separado tiempo de mi hijo y peor, no dormir en la casa con mi hijo. Entonces yo estaba desesperada por regresar a mi casa a pesar de que sí disfruté el viaje, pero ella insistía que vaya para grabar videos y que no va a ser daño. Bueno, fue bastante insistente y bueno, una vez más me dijo no te olvides de hablarle a Mariale de mí. Ya fueron siete veces en realidad. Siete y ya, creo que ya hice rayo en lo demasiado insistente. de ahí yo no hablé por mucho tiempo con ella, no le escribí mis ocupaciones, me imagino que ella también tenía sus ocupaciones, etcétera, etcétera, y no fue hasta el 19 de febrero que yo me senté a ver el video de ella porque sí lo quería ver, sí lo quería ver, yo casi veía ya, ya veía algunos de sus videos y me gustaban y cosas así. De ahí a mí el video no me molestó porque ¿cómo me va a molestar un video de drama a mí si yo hago videos de drama? No pretendo y siempre les he dicho a ustedes que no pretendo ser dueña de la razón y tampoco quiero que siempre me den la razón, quiero que ustedes me digan a mí y se los he dicho cuando yo estoy mal o cuando no concuerdan conmigo, claro, desde luego siempre y cuando me lo digan con respeto. A mí lo que me molestó fue que yo tengo la costumbre de mientras estoy escuchando, viendo el video, al menos los de drama no tengo que verlos, basta con escucharlos, me voy dando una vuelta a los comentarios y fue ahí que yo encontré este comentario donde ella dejó los emojis de sorpresa, acuérdense que les dije que yo le había contado lo de que mi perrita me dañó la cartera, para mí el que ella dejó esos emojis era como oh verdad o lo que sea pero yo le había contado a ella porque ella bien pudo haber dejado un comentario no, no fue así porque ella me dijo que enseguida fue a comprar su cartera pero ella decidió dejar esos emojis, casi me suele volar las pestañas es que me puse unas pestañas nuevas y ustedes saben que las pestañas nuevas a veces son como complicadas pero bueno ahora ese 19 de febrero cuando tuvimos la plática del comentario de los emojis yo me puse a pensar ella es muy insistente ella me pidió tantas veces que le hablan Mariale de ella porque voy y le repito no me molestó que me lo haya pedido si me lo hubiera pedido una o dos veces siete y están insistiendo que sabiendo que yo estaba de viaje que le coja la llamada para recalcarme unas tres veces más que le hablan Mariale de ella fue algo demasiado incómodo muy muy incómodo muy muy incómodo y yo dije ella es muy intensa y y le digo a mí no me molestó su video me molestó esos emojis y tal vez ustedes me llamen exagerada pero es que yo les había contado la historia de mi perrito de la comer cartera y me hizo sentir incómodo esos emojis tal vez me digan exagerada tal vez no pero a veces los emojis hablan mucho entonces puede haber sido un error sentirme exagerada por lo de la lo de la insistencia y todo eso no porque ella hasta me pidió en un instante que diga dónde estaba para irme a visitar no sé si era irme a visitar o conocer a Mariale pero me quiso hasta ir a visitar de ahí creo que hablamos del 19 de febrero creo que hablamos o interactuamos dos veces más en Instagram hasta ese instante no habíamos hablado por WhatsApp solamente habíamos hablado por Instagram por día y la llamada que me hizo cuando yo estaba muy ocupada en la aventura de ahí creo que interactuamos una o dos veces más por Instagram algo ambiguo o así y hasta este punto todas estas conversaciones son de Instagram porque no me había escrito por WhatsApp entonces todo esto fue por Instagram y habíamos tenido una llamada por teléfono cuando ya estaba en la aventura amorcito de ahí entre el 24 y 26 de febrero fue la primera vez que ella me mandó un mensaje larguísimo por WhatsApp parece que ella como no la había escrito después de esos días había sentido que yo me había quedado enojada por eso pero no era eso no yo estaba muy ocupada con mi declaración de impuestos como primera vez yo iba a hacer mi declaración de impuestos como youtuber y eso me tenía muy estresada muy ocupada y aparte pues que en sí tengo también otro trabajo entonces por eso no le había podido escribir y como les dije yo dije no le voy a escribir tanto a ella porque esa insistencia me había dejado muy incómoda a mí admito mi error tenía que haberse lo dicho pero como tú le dices no sé no sé no sé cómo le iba a tomar si yo lo decía o que la iba a ofender y así entonces no se lo dije entonces yo le dije ese día yo le dije ese día entre el 24 y 26 de febrero que me escribió que estaba muy ocupada con mi declaración de impuestos y de ahí me insistió durante tres días que le tomé una llamada hasta de ahí no hablamos hasta el primero de marzo que fue que ahí hablamos por teléfono largamente yo estaba lavando mis brochas y la tenía inclusive en speaker mientras hablamos y largamente y llegó un momento que mi esposa me decía Mari ya vamos yo le digo mira tengo que dejarte y seguir ella es una persona muy insistente muy pero muy pero muy insistente y bueno yo de ahí de ahí vuelvo y le repito yo acepto mi error yo acepto mi error que debí haberle puesto como que mira no me gustan las cosas así pero porque ella era como insistente de quiere ser mi amiga de verdad quiere ser mi amiga porque no somos amigas no te siento sincera siento que algo esconde y yo decía que ella tenía que haberse lo dicho sí 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 tenía que haberse lo dicho porque hasta este punto siento que el no haberse lo dicho se prestó a malas interpretaciones y ella se terminó sintiéndose herida por algo que no era fue mi error admito mi error pero como tú le dices a una persona que te contó que tuvo depresión que que no quiere ser su amiga no te es como como weird pero admito me da culpa de ahí un día me escribió que alguien le había dejado esta historia en ella que yo le había copiado este su un formato de video y tuvimos una conversación larga 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 y me me empezó y me volvió a preguntar que hagamos una colaboración inclusive en esta conversación de la historia que tuvimos que fue y yo le dije que a mí me gustaba dar créditos cuando yo me inspiraba pues en el en el formato o en el video de otra persona tal como lo había hecho con los super marijol tal como lo había hecho con pijama drama porque cuando yo se me vino la idea de pijama drama yo me inspiré en los videos de Raul de Raul de Raul de Raul que los hacía en su cama me gustó ese formato que inclusive yo creo que le dije a Raul mira te voy a copiar el formato y a mí me gusta me gusta me fascina dar créditos ella me dijo no eres una exagerada te pasas de fan a fanática fue una conversación media rara porque ella lo que ella dice eso es pero ahí inclusive y yo recuerdo recuerdo tanto que yo estaba en el mueble de mi de la sala porque en ese tiempo la socia andaba en sus días difíciles y yo pasé muchas malas noches y pues estaba con todo el tiempo me amanecía y seguimos hablando yo le dije que andaba cuidando a mi perrita que tenía pampere ella me dio muchos consejos de perrito para que hablamos bastante largo ese día bueno eso ya bueno ya eso fue como le digo casi a finales de febrero sábado 11 de abril ok llegaron mis pestañas de ahí cuando llegaron mis pestañas el 11 de abril ella me felicitó por esto y todo eso y ahí empezó a pedirme PR le dijo ya pues mándame un par de mándame una caja de PR a mi yo ahorita no estoy comprando maquillaje estoy pasando una austeridad y se me hacía bastante raro eso de la austeridad porque vayan desde una vuelta por su canal y vean que ella compra mucho mucho maquillaje ella cuando compra que se yo sale las cajas misteriosas de Jefferson estrella ella si salen tres compra las tres entonces si se me hizo raro que me diga que estaba en austeridad y cosas así y yo le dije que la marca era muy pequeña muy muy pequeña y que solamente me había dicho que le dé tres personas para relaciones públicas que yo cogía maquisienta que es mi mejor amiga escogí a Rossi y escogí a Karen Karen que es mi asistente no tiene redes sociales o sea no vive de social media pero como ella es mi asistente pues le quise hacer llegar PR inclusive le dije mira tan pequeñito es mi lista de relaciones públicas que ni siquiera mi team de consentidas élites van a recibir mi team comprando sus pestañas por sí misma y siendo parte de mi team siendo mis amigas entonces fue era tan insistente con el trial por más que yo le decía que que no ella seguía insistiendo por ejemplo al otro día me dijo ¿cómo te fue con las pestañas? le digo si me fue bien tanto que tuvimos que aumentar un poco ya pues ya que hay esto haz que me manden PR es que no es que te pida es que te insista y la forma tan insistente en que te pide las cosas que te hace sentir demasiado incómodo de parte de él y yo fue que ahí fue que yo le dije se me hace tan raro que tú digas que no tienes dinero si ahora el 14 de febrero tu esposo te regaló un bosque porque yo veía los yo veía los este los este ¿cómo se llama? es su canal de blog me gustaba su canal de blog me gusta esta interacción que tiene con Molly porque yo así soy con mis perritos tiempo después me enteré que ella se acercó a la marca de Pink Camera Cosmetic diciendo oye este yo vi la marca este con Mari y dije coman porque yo soy su amiga mándame PR y bueno y les digo algo me enteré también que no fue la única persona que le pidió PR diciendo que es mi amiga en fin no quiero hablar a detalle de esto porque no quiero exponer otras marcas pero no fue la única inclusive y me da risa esto de las pestañas porque su mejor su mejor amiguito ese que tiene un amiguito que no tiene creo mucho que hacer anduvo dejando en mi grupo muchos comentarios de que mis pestañas eran demasiado costosas y esa misma persona ese amiguito que tiene ella hemos conversado tanto tanto pero tanto y ahora me llama esta víbora y después ahora en sus envíos ahora poco en sus envíos estuvo diciendo que sí que las pestañas le pareció costosa y en ese en vivo estuvo la dueña de Pink Camera Cosmetic y estaba bien enojada porque le dijo o sea te atreves en un en vivo decir que mis pestañas son costosas y bien que me estuviste pidiendo PR si te hubiese mandado PR dirías que son costosas en fin la incongruencia y Diana le dejo un comentario muy desacertado en ese en vivo que lo reconozco pero estaba muy enojada y Diana es bastante explosiva en fin hay algo que tiene ella para conversar y para tratar a las personas que le encanta hablar con sarcasmo y le encanta hablar con mironía llega un momento en que tú no sabes si te lo está diciendo de broma o te lo está diciendo de verdad ella me llegó a reclamar hasta por qué no le comentaba sus comentarios en Instagram les voy a dejar este audio para que ustedes escuchen no todo porque es larguísimo que mentirosa Mari había una foto que tú comentas no que tú subiste no reciente la otra vez que tú y por eso yo no comenté tus fotos porque dije bueno Mari no sé cosa tendrá que no quiere que la gente se entere que somos amigas o después del video que subí que no sé qué cosa tus fanáticas porque ahora también tienes fanáticas no sé qué cosa te habrán dicho y que no sé qué había una foto que tú comentaste no me acuerdo y que recién la había subido y había creo que uno o un comentario creo que mi comentario fue entre el primero o el segundo o a máximo ahora es el tercer comentario pero no más yo comenté no me acuerdo lo que te dije pero a la vez comenté y luego de eso pues no me llegó ninguna notificación que me hayas contestado ni nada pues y horas después entré y había varios comentarios pero pues no habían como que un montón pues no tampoco hay miles de comentarios pero habían varios comentarios y el comentario que estaba después del mío tú le habías contestado entonces es imposible que tú veas el comentario después del mío y no veas mi comentario que está al costadito del que tú contestaste entonces a eso me refiero como te digo normal o sea yo Mari estoy bien abierta pero de verdad a veces tú te portas media rara o sea como que a veces me hablas o a veces me contestas o no me contestas o cuando hemos hablado por teléfono me das la impresión como que hay como que estás apurada o no sé qué y como que no estás prestando atención a lo que estamos hablando o importancia no sé pero por tu lado o sea todo el mundo está ocupado pero nadie está tan ocupado porque tú tienes amigas con las que tú hablas Maquisienta o Rosy también y pues o sea no sé no te siento como que te estés esforzando en ser mi amiga como yo me estoy esforzando en ser tu amiga a eso me refiero pero ya más tarde escuchas esto ya cuando tengas más tiempo pero escúchalo reflexiona y dime algo porque yo siento que a veces siento que le hablo a la pared así sin ofender ni nada a veces yo siento eso y yo soy bien directa en las cosas que ok ya escucharon el audio y aquí quiero hacer una pausa para que ustedes comprendan algo ella dijo en su video que para mí es muy fácil ayudar a las personas que me dicen que sí a todo no yo no ayudo a las personas que me dicen que sí a todo no claro que no si ustedes se van a mis últimos 6-7 sorteos he puesto personas ahí para que las vayan a seguir y darle un empuje a su canal y muchas de estas personas lo hice ni siquiera había tenido mucho trato con ellas anteriormente para ellos fue hasta una sorpresa un ejemplo Amanda Burgo Amanda Burgo yo la puse en uno en mi sorteo y creo que y con Amanda Burgo les juro que no he cruzado muchas conversaciones con ella creo que casi nada casi nada hemos conversado pero yo apoyo los canales que yo veo que tienen ganas de crecer y no que es que suban videos cada dos semanas o que no tengan un horario o que no tengan una estructura porque como voy a recomendar un canal que no tiene una estructura que no se ve responsable si siento que no tiene ganas de crecer habiendo tantos canales que de verdad le ponen empeño gana muchos canales y les voy a dar un ejemplo Fefi Díaz que yo también la puse en un sorteo y creo que también hice una colaboración con ella Fefi Díaz es una chica ella es casada con que su esposo es militar y ahora se estuvo cambiando creo que de Corea creo que a las Europa a Europa y ella durante un mes durante un mes ha grabado todas las madrugadas porque sabe que durante estos siguientes dos meses no va a poder grabar y ha grabado todas las madrugadas para dejar contenido para que este tiempo su canal no se quede sin contenido es esta clase de canales que a mí me gusta recomendar ayudar y decirles a marcas como por ejemplo Sugary Cosmetics y le digo mira Sugary date una vuelta por el canal de Maquisienta tiene un buen canal le gusta tus productos para que la veas que esté en un PR y ya que ella mencionó a Maquisienta en este audio voy a decirle algo directamente ni siquiera ella ni siquiera a mi Maquisienta inclusive si ustedes se van a mis otros posts a mis antiguos posts de Instagram que a veces Mariale y Rosy me comentan y a veces no le comento a ellas para mí es más importante comentarle a mis fans a mis amistades puedo decirles en privado cosas a mis fans me gusta más tener esa interacción con mis fans y también les voy a decir por qué yo he recomendado a Maquisienta por qué le he dado exposición a Maquisienta porque no me lo ha pedido simple ella nunca me ha pedido Mari mencióname Mari mándame PR ella nunca me ha dicho Mari hagamos colaboración ella nunca me ha pedido nada entonces al sentir que ella no me ha pedido nada me da a entender que está conmigo por mí por mi amistad por mi personal no por la exposición que yo le pueda dar y ahí está Maquis es muy testigo de eso ella nunca 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 me ha pedido nada toda la exposición todos los beneficios que Maquis pudo haber obtenido de mí fue porque a mí me nació porque vi en ella una amistad sincera y miren que ella pudo haberme dicho mira mándame PR porque nos decimos hasta comadrita ella me dijo que yo podía ser la tía de su hijo pero justamente eso que me gusta de ella y por eso es que la quiero tanto porque nunca me ha pedido nada y que somos comadrita y ella que habíamos hablado unas cuantas veces me ha pedido me pidió tanto con tanta insistencia que hace te hace sentir que no estaba ahí por mi amistad estaba ahí por lo que podía recibir de mi amistad y es tan loco pensar porque yo soy una youtuber sumamente pequeña sumamente pequeña yo no tengo millones de suscriptores apenas voy a llegar a los 100 mil y algo que yo les puedo decir mis amores y pueden irle a preguntar a Mariale a mis otros amigos influencers pregúntenle si alguna vez yo les he pedido un contacto pregúntenle si alguna vez yo les he pedido que me manden PR de cualquier colaboración no lo hago es más cuando cuando este Rosy sacó la colaboración con Back yo compré yo la compré porque no iba a ponerme en el punto de decirle Rosy somos grandes amigas mándame pillar no la iba a poner en esa posición incómoda entonces esa es una gran diferencia cuántas chicas que compraron mis pestañas me escribían Mari qué precio van a tener las pestañas para comprarlas para irlas reunir y ella que tiene una posición económica un poco más privilegiada no las compró incluso en una conversión que tuvimos le dije es más como la amiga que dice ser de mí compra las pestañas y apóyame así como apoya otras marcas pero no ella quería recibir ese beneficio de mí no quería apoyarme a mí quería recibir ese beneficio de mí y es triste darse cuenta de eso me di cuenta mucho tiempo después pero es triste triste y es más cuando yo subí este video de Mariel se los dije que es duro es duro saber esto es duro darte a entender y que la gente se te acerca por los beneficios que pueden sacar de ti no por tu amistad sincera son muy pocas las personas como Maquicienta como Keila Ramírez como Andy y como otras chicas demás como mis consentidas élite que están por mí por mi amistad por mi cariño y no por la exposición que yo les pueda dar en el canal fue algo que yo nunca sentí de ella y mi error más grande y lo repito fue nunca nunca haberse lo dicho porque si se lo hubiera dicho desde un principio no estuviera envuelta en toda esta cosa en la que me han vuelto ella aunque yo ya no hablaba muy muy seguido con ella de repente en un momento porque yo ya no le hablaba ni le escribía ni nada ni tampoco creo que comentaba su nada nada yo había marcado un poco más de distancia de repente presten atención de repente me empezaron a dejar comentarios en mi cosa oye ten cuidado de ella que no sé qué y la etiquetaban a ella y no solamente lo dejaban como en última foto de instagram fueron foto tras foto tras foto y fue comentarios que fui borra borra y borra y yo dije wow ella tiene un hater y este hater está como que tratando de arruinar su imagen y aunque no nos hablábamos seguido me sentí como que en la necesidad de escribirle yo directamente a ella decirle mira tienes una amiguita aquí ya acabo de borrar todos los comentarios y así ella me contó que esa persona el día anterior había hecho un drama en su página no sé algo así y me dijo esto que me dijo ah al menos esto sirvió para que me vuelvas a escribir bueno así me dijo y me dijo incluso esta frase ok ya la bloqueaste y me dio a entender que ella ya la había bloqueado y me dijo muerto el perro se acabó la rabia y me sorprende que ella me haya dado a entender que la bloqueó porque en estos videos que ella subió me dijo que esa persona la había estado escribiendo hasta los últimos días y no que la bloqueaste no que muerto el perro se acabó la rabia no la bloqueaste porque porque si una persona te deja tanto tanto hey no la bloqueaste cualquiera pensaría que esa cuenta es tuya entonces y que me dejaste esos mensajes para que a ver si yo te iba a escribir a advertirte a llamar la atención es algo que pienso ahorita es simplemente mi pensamiento no lo aseguro porque cuando yo no puedo asegurar algo simplemente digo lo que pienso pero no lo aseguro bueno eso pasó como le digo eso fue el 14 de mayo de ahí pasaron 8 días miren yo le escribí el 14 de mayo yo le escribí a advertirle de esa cuenta de ahí vino mayo 22 y yo no entiendo como ella en su video me dice ah ahora si me contestas los mensajes pero si yo 8 días antes te había advertido sobre esta cuenta no es que cuando pasó lo de bellísima ay si te contesté yo te había advertido 8 días antes de esta cuenta de en esos días en esos 8 días tú no me volviste a escribir hasta lo de bellísima como te atreves a decir que te contesté lo de bellísima por interés si 8 días antes yo te advertí algo de ahí hablamos todo todo lo del drama de bellísima si ella me dijo en todo lo que yo fallé ella me dijo ella me dijo que estaba bien me dijo en que falló de bellísima me dijo todo en ningún instante me dijo que había hablado con bellísima pero está bien no tenía por qué decírmelo de ahí vino mayo 23 y ella me volvió a escribir porque yo había dejado en mis historias que pues yo había estado en el hospital y si yo había estado en el hospital con un ataque de ansiedad eso de bellísima mis amores fue muy muy cansado muy muy cansado y muy agotador en realidad y en fin y para esa fecha que era mayo 22 aparte de lo bellísima aparte de lo de ella yo había perdido algunas amistades en Ecuador por cuestiones del COVID entonces creo que fue en sí no creo que haya ido al hospital pero lo de bellísima creo que fue el conjunto y la suma de las cosas de ahí empezó dame pruebas dame pruebas dame pruebas y yo le expliqué una y otra vez que mi abogado me prohibió mostrar pruebas de mi hospitalización ya que en algún momento en caso que bellísima me demande que tenía toda la razón de demandarme por la estupidez del número de teléfono yo podía demostrar que también había estado mal porque bellísima había dado a entender en su historia que como el esposo había ido al hospital pues iba a ir iba a haber una demanda entonces cosas así y yo me pregunto aquí me pregunto ¿será que a bellísima también le pidió este pruebas de que el esposo estaba en el hospital o solamente fue insistente conmigo porque fue muy insistente tan insistente fue que yo le mandé la foto de a mí me ponen yo soy alérgica a Percocet y a otra medicina más entonces cada vez que estoy hospitalizada por Aave Motiva me ponen dos banditas de estas que indican estas cosas también hay una bandita que indican que tomo sertralina de 50 miligramos aquí está aquí está lo que yo tomo yo no miento yo no tengo por qué mentir pero fue tan insistente que le mandé las fotitos yo sabía que eso no prueba nada pero es que insistía tanto que les dé pruebas que dijo ok le voy a dar esto para que ya pare de fregar y yo ocho días antes yo te había escrito a ti a exponerte a esta cuenta que te estaba dejando hey a la persona que yo directamente contacté para darle la versión de lo hecho fue a Wita y miren que Wita me ha trapeado el piso conmigo ella no siempre me da la razón pero aún así aunque ella no siempre me da la razón es de reconocer que ella trata de ser lo más parcial posible y está bien que Wita no confíe en nadie hoy en día estoy en el punto que yo tampoco puedo confiar en nadie pero fue a ella a ella que si le mandé absolutamente todas las pruebas a Wita a Wita inclusive le mandé el rastreo de mis llamadas de un año completo igual no me fue bien en el video de Wita para nada pero como yo le dije a Wita yo te doy mis pruebas y tú saques tus propias conclusiones yo no le digo mira te doy mis pruebas para que veas que yo tengo la razón no yo te doy todas mis pruebas y saca tus propias conclusiones pero a Inés fue ella la que me escribió pero igual ok ya que me escribió pues le conté todo todo como los hechos inclusive le dije a ella pero esto fue en son de conversación en son de conversación que le dije inclusive yo le pedí disculpas inclusive yo le dije en la conversación por mí no lo digas en tu video pero te lo estoy contando a ti no es que no es que se lo conté para que ella vaya y lo diga en su video no simplemente estábamos conversando del asunto nada más además mis amores yo llevo contenido de drama ustedes no tienen idea cuántos influencers tanto latinos como del lado anglo me contactan a mí para darme su lado de la historia o para darme ciertas pruebas muchos canales canales del lado anglo de hasta 6 millones de suscriptores me han escrito a mandarme a mandarme screenshot para que yo sustente con otras pruebas mi video porque no veo no está mal cuando uno se ve envuelto en drama y quieres que el canal de drama tenga también otra visión tú las mandas pruebas no es que lo quieres utilizar esto es normal pero no la quise utilizar como ella lo está dando a entender si alguien me puede acusar de que la utilicé vamos a decir que fue Wita porque anteriormente ella me había escrito para felicitarme en pestañas pero como yo no la seguía en Instagram eso se había ido a esa bandeja que hay en Instagram como escondida y cuando pasó lo de Bellísima la fui a buscar ahí fue la voy a buscar y me di cuenta que me había mandado un mensaje y como le digo ella sí puede decir en todo el derecho como no le había contestado el otro mensaje la utilicé bueno estaba en esa bandeja y todo eso pero ella no la señora no porque 8 días yo le había escrito a decir que tenía una cuenta de Hey dejando comentarios feos en mi feed ok ustedes saben que tan duro fue el drama de Bellísima para mi fue un drama muy cansado muy agotador descubrí cosas de gente que por un lado me decía eres la mejor del mundo y por el otro lado estaba mandándole capturas a Bellísima y no es que me lo supuse esta persona en particular me mandó un audio diciendo si yo le envié estas capturas a Bellísima fue fueron tantas cosas que pasó tantas cosas que pasó que yo estaba muy pero muy pero muy a la defensiva con esta situación y estaba muy muy a la defensiva entonces de repente vino Bellísima y puso este post que es que que les aparece en pantalla que también la señora lo puso en su canal y yo me puse muy muy a la defensiva muy desconfiada y se lo dije le dije que iba a pintar la raya por el momento y le dije una y otra vez se lo dije cinco veces que no era que ella había hecho algo mal que me comprenda que yo estaba muy desconfiada por el asunto que estaba muy aprensiva inclusive le di a entender que que me dio un tiempo que me dio un tiempo y que yo ya no quería saber nada de ese drama y que no quería tener contacto con nadie que tenga que ver con Bellísima y era válido yo siento que era válido yo no entiendo en qué instante ella no pudo ponerse un minuto en mis pies de que ese drama fue bien duro para mí y seguía insistiendo y le seguía diciendo es que no eres tú es que yo estoy desconfiada y de ahí yo les admito yo en ese tiempo era un mar de emociones acertadas y desacertadas e hice este post sin dar nombres y es que a mí no me gusta dar nombres porque sé que yo aprendí a la mala que cuando tú expones un comentario negativo de hate con nombres estás fomentando que haya más hate entonces a mí cuando yo y aquí les voy a contar una anécdota hay una chica que me sigue que se llama Francis Mishu que en un video que yo hice sobre algo de Mariale yo puse un comentario de ella donde ella donde ella me dijo abiertamente que no estaba de acuerdo conmigo días después de ese video ella me escribió en privado diciendo lo triste y decepcionada que se sentía de mí y que se iba a desinscribir de mi canal porque yo había expuesto su nombre y al yo haber expuesto su nombre mucha gente le había ido a atacar y ese día reflexioné de que no lo iba a volver a hacer nunca más que nunca más sea un comentario negativo o que se pueda leer con un falte de respeto yo nunca más iba a exponer el nombre de una persona así porque aunque yo sé que mi comunidad es linda aunque yo sé que mi comunidad es buena sé que a la vez también hay personas que son muy apasionadas y van a ir a dejar comentarios atacando y a la vez hay gente que está en tu canal buscando dónde ir el mínimo pretexto para tener y ir a dejar que se yo hey y así entonces por eso yo no pongo nombres no por cobardía sino que simplemente de esa manera aunque exponga el caso no doy pie a que siga aventando hate y es algo que ella debería aprender y yo después se los digo por qué siento que es algo que debería aprender ok en junio 9 después de dos semanas un poquito más de dos semanas que había pasado lo de bellísima ella me escribió a pesar de que yo ya le había dicho que no quería saber más de ese tema me escribió a decir que iba a grabar este videos del drama de bellísima y yo le dije una vez más ahí que yo ya no quería saber del tema ni para bien ni para mal inclusive le dije que yo estaba en un proyecto de algo y cuando le dije bueno porque en ese instante yo había recibido una propuesta de una marca para colaborar no sugar y cosmetic otra y ahí de nuevo me dijo ya pues ya que estás trabajando en eso para que me envíes PR en fin de ahí me dijo ella en este en esto me dijo que serían dos videos y yo le dije así inclusive hasta le puse emoji de carita ah van a hacer dos videos ah bueno ahora que me avisa para bloquear tu canal para no tener que ver estos videos porque se lo dije hasta en son de broma pero bueno solo ella puede hacer broma nadie más solo ella y porque y les digo algo después de dos semanas y más que había pasado lo de bellísima yo ya había yo ya había tenido tiempo de calmarme de reflexionar de pensar bien las cosas de lo que yo hice mal de lo que tal vez bellísima hizo mal y yo ya no quería saber del tema yo ya no quería volver a revivir ese tema porque en cierta forma este se dieron cosas por muchas cosas que ambas hicimos mal y aunque yo no haya considerado nunca bellísima este una amiga puedo reconocer que es una mujer muy trabajadora y todo esto fue tan desagradable y uno de mis más grandes errores y que hoy en día lo admito y lo reconozco no fue fue no haberme dado un tiempo de coger su llamada porque si yo hubiera cogido la llamada de bellísima no se hubiera pasado todo este drama pero créame y se los juro por la vida de mis hijos que ese día estaba muy ocupada con trabajo pero como me arrepiento no haberle cogido esa llamada y cuando le dije eso de que no iba a ver sus videos se enojó y me dio a entender que yo era una diva que bien que sé cómo funcionan las cosas que no sé qué y no no es que no es que estaba en plan de diva es que ya no quería saber del tema y ella subió sus videos tres semanas después de lo que había pasado y está bien que lo suba por mí lo hubiera subido un año pues no tenía por qué andármelo recordando porque algo tiene ella que siempre que puede me recuerda lo de bellísima no sé cuál es el punto de cada vez que puede sacarme en cara lo de bellísima ella en unos comentarios de su video había puesto en tela de juicio la amistad que tengo con una youtuber grande ok ella había estado diciendo en los comentarios que yo creo que ya ni siquiera son amigas porque ella no habló de sus pestañas o porque ella no la salió a dar su apoyo las amistades mis amores no es algo que se anda presumiendo es algo que se disfruta yo inclusive le dije que no todo tiene que salir en el aire de las redes sociales o que esta persona cada rato tenga que estar diciendo mi amiga Mari mi amiga Mario yo diga mi amiga esta mi amiga esta no hay necesidad las amistades se mantienen así rico calientito en privada ella yo le dije tú no tienes ni idea cómo yo converso con esta persona tú no tienes ni idea cómo ella se quedó hasta tarde ayudándome a elegir sombras tú no tienes ni idea cuánto ella me ha aconsejado y solamente porque tiene semanas que no habla de mí en público pones en tela de juicio nuestra amistad es que ella tiene una fijación de que todo tiene que gritarse a los cuatro vientos y no es así no es así no hay necesidad después de esa conversación que ya fue la última conversación yo tomé la decisión de no volverle a contestar ni un mensaje más de ahora sí poner distancia la dejé de seguir en redes sociales que creo que eso ya era la directa la indirecta más directa del mundo y cómo me arrepiento no haber mantenido mi palabra cómo me arrepiento de ahí ya no podía con su intensidad la dejé de seguir en redes sociales me desinscribí de sus canales y Sancia que vos creo que también hubiese bloqueado hubiese sido bien bloquearla de WhatsApp creo que hubiese sido bien en fin de ahí ella me volvió a escribir en junio 22 que creo que fue fue en el tiempo que estaba con lo del COVID y yo ya no le contesté cómo me arrepiento de haber cambiado esa decisión cómo me arrepiento hasta aquí hasta aquí todo es como en respuesta a su primer video vamos de aquí en adelante a la respuesta de su segundo para la respuesta al segundo video de ella de más de una hora de nuevo tengo que entrar en contexto tengo que contarles un poco sobre mi colaboración mi colaboración con Sugar y Cosmety fue pactada días después este del lanzamiento de las pestañas este Katy que ya teníamos una amistad bien bien bonita este me dijo de broma en el chat que tenemos en grupo con ella este que si le gustaría sacar una paleta conmigo bueno ya a ustedes yo ya le conté esa historia de ahí días después este la dueña de Sugar y Cosmety porque ya en lo que se trata de negociaciones ya no lo hicimos por chat no lo hacíamos por llamada telefónica de ahí estuvimos hablando hablamos del dinero que yo iba a percibir y hablamos de la lista de relaciones públicas yo ella me preguntó a mí que si yo tenía mi propia lista de relaciones públicas y yo le dije que sí ella me dijo mira tienes el chance entre 15 o 20 personas de darme una lista de 15 o 20 personas para mi lista de relaciones públicas entre una de las condiciones que yo le puse a la marca para colaborar con ella era que al menos 4 o 5 cajas de relaciones públicas no sean para influencers sino que sean para fans para mí porque muchas personas critican esto oye como tú le puedes mandar a fans y ellos no te pueden dar como que publicidad no todo es publicidad hay a la gente que le llegó este regalo de relaciones públicas es gente que me viene siguiendo desde hace mucho tiempo y para mí era un gesto muy muy bonito premiarlos en cierta forma con este logro que estoy teniendo como persona y que ellos sean parte de este logro para mí era muy importante ella de entender que lo hago para quedar bien bueno cada ladrón juzga por su condición pero la gente que me viene conociendo sabe que para mí mis fans son muy importantes y siempre las tomo en cuenta en muchas cosas entonces eso fue muy muy importante para mí en ningún momento de mi conversación con Sugary Cosmetic le dije oye quien está en tu lista de relaciones públicas dime quien está y les voy a contar aquí una anécdota este una de las personas que recibió este la caja de PR es Yoshi y yo siempre he sentido que a Yoshi yo le caigo mal entonces si yo le hubiese preguntado a Katy oye quien está en tu lista de relaciones públicas y ella me hubiera dicho Yoshi yo le hubiera dicho mira Yoshi ¿me entienden? porque pues no le voy a decir no le envíes pero le hubiera dicho ay Yoshi bueno Yoshi es una profesional es una gran profesional y dio una muy buena reseña entonces yo nunca le pregunté a la marca mándame tu lista para saber a quién le vas a mandar no yo lo que me limité es a darle mi lista y sáncielo nada 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 aún más y en mi lista de relaciones públicas ni siquiera estaban las Dol o sea Kawaii Dolly Paola no estaba ni siquiera Maki Sienta no estaba ni siquiera Rossi porque bueno aquí bueno ustedes dirán ay cómo no va a estar bueno yo conocí a la marca a Shubari Cosmetic por medio de los videos de Rossi entonces yo sabía que Rossi estaba en la lista de relaciones públicas y yo sabía que Maki Sienta estaba en la lista de relaciones públicas porque anteriormente yo ayudé para que Maki Sienta esté en la lista de relaciones públicas entonces era como que innecesario ponerlos en mi lista de relaciones públicas y fue muy bueno porque de esta manera ya que estas personas que normalmente hubieran estado en mi lista no estén porque así pude agregar otras personas a mi lista de relaciones públicas para mí fue muy importante ayudar a canales pequeños con talento Leo Valera que aparte que Leo Valera es uno de mis maestros del color estaba Edurás Edurás que niño para maquillar vello Lucero y les voy a decir por qué Lucero Lucero en ese instante aún no llegaba a los mil suscriptores porque ella me inspira ella tiene un bebé pequeño que no le da tiempo en el día de grabar y apenas se duerme el niño 8 o 10 de la noche ella está grabando y se amanece muchas veces grabando y editando porque en el día no puede entonces por eso para mí era como un premio ponerla a ella reconocimiento a su trabajo ponerla en la lista de relaciones públicas Kayla Ramírez yo siempre siempre les he hablado de ella yo en realidad no creo que tenía por qué saber quiénes estaban o no en la lista de relaciones públicas yo no iba a poner a la marca en esa disyuntiva de dame tu lista para ver si yo la apruebo eso no eso no es para nada profesional entonces yo en lo personal desconocía si ella iba a recibir PR o no lo único que yo sabía en ese instante es que las personas que yo puse en mi lista ellas iban a recibir PR el resto yo no tenía por qué saber julio 25 me empezaron a llegar mensajes y a dejarme unos comentarios creo que fue solamente un comentario en mi post pero bueno mensajes si fueron dos o al menos los que yo alcancé a ver y a coger captura de ahí me mandaron unos pero este yo bloqueé yo bloqueo yo no me hago ñañaras en la vida si alguien me manda hey o lo que sea lo primero que hago es bloquear para qué voy a restringirle que me sigan enviando mensajes no yo bloqueo por lo sano como ella misma me dijo en su momento muerto el perro pues se acabó la radio este me mandaron un mensaje de que por mi culpa la habían sacado a ella de la lista de relaciones públicas yo me quedé impresionada porque yo ni sabía si ella iba a recibir o no este relaciones públicas y cosas así de ahí yo me fui a averiguar de dónde venía esta vaina y fui me fui me acuerdo al Instagram de ella aunque yo ya no la seguía como no me había bloqueado ni yo la había bloqueado podía ver su historia y me di cuenta de ese post ok el post no es que tenga algo malo simplemente que no debió ser puesto para mí ella lo único que podía decir y estos son mi pensamiento ok esta vez no voy a recibir relaciones públicas ah ustedes quieren que haga reseña para comprarla no tenía por qué dar la explicación letra por letra así y mencionarme tantas veces está bien porque pues que me haya mencionado porque la colaboración era conmigo pero esto era mucho inclusive hablé con mi asesor hace como dos o tres días y le pregunté ¿qué piensas de este post y me dijo yo no te dejo hacer eso ni loco entonces si ella piensa que ese post está bien perfecto se lo respeto pero es un post bastante desacertado no por lo que dijo todo ahí porque pues fue bien clara sino que cualquier persona que no lo lea bien se iba a prestar a la mala interpretación y sí que fue así porque en el post de ella encontré un comentario de su amiguito que dice ya es irrelevante la reseña haciendo de menos el producto y hubo uno que decía que daba a entender que no compre porque la marca le había echado le había hecho de menos aquí está el comentario yo no lo estoy inventando en fin entonces yo ahí me di cuenta wow los fans tomaron ciertos fans no todos sus fans tomaron a mal ese post y pues me mandaron mensajes a mí y yo soy sin fuerza era lo repito fue un post innecesario y absurdo al otro día Katy creo que fue la misma noche o al otro día Katy me llamó por teléfono y me dijo Mari este mil disculpas si estás recibiendo un mensaje de hey yo sé tú no has hecho sacar a nadie de la lista PR y yo me quedé pensando será que habla de lo mismo que yo recibí y yo le dije ok dime de qué se trataba porque no quería decirle de frente ok yo también lo recibí me dijo que llegara un mensaje de que por tu culpa la señora dejó de recibir PR entonces ahí yo me di cuenta que estábamos hablando de lo mismo y ahí fue que yo le dije si yo también recibí y yo ahí le mandé los este los screenshots que creo que le mandé dos o algo así de los de los mensajes que había recibido y ahí la marca me los envió también a mí y pues contestamos que todo era del mismo post estuvimos hablando sobre ese post las dos ella ella me preguntó que tú piensas este post yo le digo no es que está mal sino que como que no era necesario y todo así pero bueno en fin le digo esto se escapa de la mano de ellas uno puede hacer un pódulo más night y las personas lo toman a mal y yo le dije no necesariamente tienen que ser fan de ella pueden ser cualquier persona que que buscó cualquier pretexto para dejarla mal o lo que sea bueno en ese día a mí sí me quedó como que un mal sabor de boca y aparte que me habían llegado como algunos este mensajes de gente que me sigue que me decía oye Marí qué problemas tuviste con ella porque dice que ha habido inconveniente entonces decía qué rayos en fin yo no le escribí a ella porque no lo vi necesario o sea no lo vi necesario en esos días yo grabé mi vídeo de preguntas y respuestas sobre la colaboración y a pesar de que no estaba enojada con ella si me sentí incómoda por ese post y si me sentía incómoda que ese post haya logrado que tenga y otras cosas que me habían dicho pues estaba como que predispuesta a esto y aquí si voy a admitir mi error yo no debí contestar esa pregunta no lo debí y peor en el estado en que estaba pero me mantengo en lo que digo esa pregunta la mantengo mantengo mi respuesta no podemos estarle diciendo a la marca porque pensamos que tenemos confianza con una marca que simplemente tienes unos cuantos meses de unos cuantos meses de trabajar o de colaborar no tienes que estarle preguntando oye voy a recibir porque tengo que grabar vídeo y quiero saber no o sea no está bien hay una gran diferencia y no tiene nada que ver ser youtuber grande o pequeño no tiene nada que ver hay una gran diferencia de tener un contacto con la marca durante años a tenerla solo de unos meses está mal es lo que yo siento y yo dije en ese vídeo yo he visto cometer errores yo no lo dije en el son de que yo no he cometido errores yo he cometido muchos errores en la plataforma muchos muchos pero yo le dije basado en errores con el PR en lo personal yo no he cometido esos errores fue por esos errores que yo pero lo sé lo admito de nuevo Mari hablando con coraje y que te da una percepción de arrogancia si lo entiendo porque si yo soy bien impulsiva se los he dicho cometí en el error y pido mil disculpas a ustedes por haber dado una percepción de arrogancia que estoy muy lejos de tener pero admito mi error y es algo en lo que voy a estar trabajando duro 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 de no volver a cometer el error espero que no es verdad porque a veces de verdad que es difícil ya como que a los 43 años ya como difícil pero voy a poner de mi parte se los prometo voy a poner de mi parte de ahí pues pasó en agosto 19 me escribió que quería hablar conmigo otra vez porque es que siempre que me escribes que tengo que hablar contigo tengo que hablar contigo y yo le dije y ahora de qué quieres hablar no tienen idea y se los juro por la vida de mis hijos como me arrepiento haberle contestado ese mensaje me dijo sobre el video de preguntas y respuestas me dijo que seguro sería una cuenta fake y ella me dijo no yo no sentí como que me preguntó dame las pruebas no ella me dijo pero quién fue yo le digo fueron unas cuentas yo no yo le podía compartir los comentarios pero nunca le iba a compartir el nombre de la cuenta porque yo ya la he visto exponer a la gente de comentarios hey a ella sin tapar el nombre de la cuenta y lo sigue haciendo y eso de mis amores se arma una cadena de hate incontrolable y yo sé que muchas personas merecen ser expuestas pero no está bien no está bien y como yo ya le dije yo la aprendí de ahí vino la conversión y yo le dije es que tu post fue absurdo y por ese post es que la cuenta Shuber y Cometi yo recibimos hate porque yo sabía porque yo había hablado por teléfono con la dueña de la marca le dije que su post a mí me había parecido absurdo y de ahí yo le dije yo hablé con Katy pero yo nunca le especifique a ella quién había contactado primero a quién simplemente le dije yo hablé con Katy y yo como yo fui la primera que le mostré las pruebas después de que Katy me dijo qué clase de comentarios había recibido eso fue lo que yo le dije yo no yo nunca le dije quién contactó a quién primero nunca ella se enojó tanto y empezó a decirme que si acaso yo la quería dejar mal me dio el ejemplo de los trabajos pero ella se se ofuscó bastante ella se ofuscó bastante y le doy la razón yo no le voy a quitar la razón pero me hubiera preguntado bien las cosas o sea no sé en fin de ahí se la notaba tan tan enojada y yo le dije pero es que Katy es mi amiga y ahí fue que me dijo su ofensa claro ya sabemos que tú solo te juntas con la gente que te conviene me empezó a ofender ok bueno yo dije ok está enojada y yo le dije admite tu error ese post no debió ser hecho y el post lo hiciste tú no lo hiciste yo admite tu error y de ahí me hizo sentir de ahí como ya me y de ahí como me había dicho que yo solamente me junto con la gente que me conviene yo le dije pero si tú haces en vivo donde hablan de vez en cuando de mí y no muy positivamente que digamos yo sé que ella dice si yo hablo porque son los hechos ok y que como ella dice si los hechos te molestan pues allá tú está bien está bien de ahí me empezó de nuevo a recalcar otra vez más lo de bellísima porque vuelvo y le repito tiene una fijación con lo de bellísima que creo que ni la misma bellísima en fin me dijo ahí fue que me dijo yo ya no voy a escribir más esto es lo último que te voy a escribir de ahí que si mejor hablemos por teléfono porque aquí todo se está prestando se puede prestar a la mala interpretación y que ella no tenía nada que ocultar y me decía suerte de ahí en ese instante me vino un laxo bruto de recordarme lo que pasó con bellísima que mi error uno de mis más grandes errores fue no haberle cogido la llamada de hecho yo digo que voy a dejar lo que estoy haciendo porque si estaba ocupada como siempre para variar con mi hijo y todo eso y le dijo que voy a voy a inclusive no voy a grabar el siguiente video para cogerle la llamada a ella ok y le dijo mira ok llámame porque ella me dijo estás suponiendo ok y yo le dije ok llámame ahorita que estoy de su paz porque mañana voy a tener un día ocupado porque tú también estás suponiendo muchas cosas le dije y le dije que era mejor que hablemos ahora y miren que le dije es mejor que hablemos ahora antes de que vayas a hacer live antes que vayas a dejar un post intenso en eso antes de antes que hagas todo esto hablemos por teléfono te cojo tu llamada y ahí me dijo textualmente y aquí está jajajaja soy yo la que hace stories hablando oh my god Mari yo no soy tú dice que hizo berrinches en historias hablando por bellísimas etcétera etcétera mañana me avisas y hablamos si deseas si no esta será mi respuesta hasta mañana ahí fue que yo le dejé este post largo que le dije que sí que tenía mucha fijación con bellísima el resto ustedes lo pueden leer le di consejo pues que ya de la marca y todo eso que ella no ella es buena dando consejos pero no le gusta al otro día yo estaba dispuesta a llamar por teléfono incluso hasta me levanté temprano le digo voy a grabar mis videos yo estaba yo desde las 2 de la tarde yo me pongo a cocinar pero le digo entre el golpe de 12 a 2 de la tarde le voy a mandar un mensaje para que hablemos y solucionemos las cosas cuando entro a mi página cuando entro a mi bien en la mañana alguien me había mandado un montón de pedazos de en vivo de ella donde había despotricado en la noche duro contra mí y aquí les voy a dejar unos pedazos de esos live para que ustedes mismos vean en primer lugar opinó de mi esposo el manager mantenido o le dijo mantenido yo le dije ay bueno si eso es cierto que mal no porque o sea eso es de respeto pero bueno eso se llama como pareja bueno yo a mi esposo nunca le diría por más que fuese así nunca le diría porque eso afecta mucho la hombría de un hombre también y esas cosas hay que respetarlas pero ella siempre dice manager mantenido ay que fea esa expresión de verdad así mi punto de vista que fea esa expresión falta respetarse de un hombre porque un hombre tiene orgullo chicas es que yo le diga manager ha mantenido a mi esposo no le tiene por qué afectar su hombría la hombría de mi esposo va más allá de un apodo chistoso que nosotros le decimos aquí en la comunidad además tú puedes hablar de mí de mí como youtuber de mí como influencer de mí como videos drama pero no tienes por qué opinar de cómo yo le digo no a mi esposo pero está bien puedes hacerlo porque yo a hacerlo público como yo le digo a mi esposo este doy paso que cualquiera puede opinar pero decir que le afecta la hombría porque le digo manager mantenido y que por y que le afecta su orgullo por eso y en estos en esos likes también está esto yo no soy competencia para nadie o sea si yo quisiera hacer competencia para mario o algo subiría videos más seguidos haría cualquier cosa les contaría mis historias tristes de la vida de mi niñez de mi juventud de mi papá o sea les contaría mis historias tristes así como ella hizo en su serie de story time o whatever o sea lo haría ¿no? pero no porque no necesito porque voy a quedar tan lástima contando historias tristes porque todos tenemos historias tristes pero por aquí yo voy a quedar tan lástima contando mis historias tristes que la gente me siga por pena o por lo que sea o porque según yo he logrado mucho no que me siga por lo que ven ahorita por los logros que yo tengo ahora que sea profesional que tenga un título profesional o sea mis metas no son YouTube yo tengo metas pero de ser profesional estudiar más yo sé que es bueno estudiar en la universidad me hubiese gustado estudiar en la universidad a veces pienso en ponerme a estudiar en la universidad pero no todas las personas se realizan teniendo un título universitario imagínense una persona que se puso una canasta de tacos a la canasta que empezó con su fundita de tacos a la canasta y terminó teniendo 10 locales de tacos a la canasta se realizó aunque no tenía estudios es tan prepotente pensar que solamente una sí se puede realizar cuando yo le conté ya sobre mis historitas y le dije claramente por qué hice mis historitas tal vez muchas personas digan ah es que lo hizo para tener aceptación no lo hice para inspirar como hubiese querido yo a mis 16 a mis 20 años que cometí tantísimos errores que alguien se siente al lado mío y me cuente su historia de superación para yo en ese instante saber que no tenía que cometer todos esos errores estúpidos que cometí porque algo bueno iba de seguro por venir usted no tiene ni la más mínima idea cómo mis historitas ayudó a personas cuántas personas buscaron ayuda psicológica después de mis historitas incluso hay una mamá que me escribió a decir que su hijita estaba mal que su hija adolescente estaba mal y le aconsejé que le ayudara a buscar ayuda me hice parte de su proceso de buscar ayuda es más cuando hablamos le digo cómo está nuestra hija cómo está nuestra amiga cómo tan siquiera tienes esta bajeza de decir de esta forma de referirte a los historitas cuando no sabes cuántas personas se vieron beneficiadas de escuchar a alguien que sufrió tanto y ver la obra lo feliz que es cuántas personas se vieron reflejadas en eso que mi vida fue dura pero si ella pudo yo puedo si yo quisiera drama si quisiera ay es de youtube les hubiese hecho ya como 10 videos chicos de dramas y cosas que a mí me pasan con otras personas ya lo hubiese hecho y si si te creo que tienes que contar unos 10 videos de dramas que te han pasado con diferentes personas como lo que pasó allá en el grupo de la click en el 2018 donde convertiste un infierno la vida de la dueña de ese grupo donde hiciste cosas realmente feas que ella te lo comprobó a ti claro que puedes sentarte a contar muchas historias claro que sí también deberías sentarte a contar historias de cómo te acercaste al amigo de dos youtubers grandes y te hiciste bien amigo de él y le empezaste a pedir que le hable a esta youtuber de ti y cuando él le habló al menos a una youtuber de ti empezaste a tosigarla con mensajes café almuerzo y merienda y claro que tienes muchas cosas que contar entonces si tienes más de 10 historias con contar con problemas que has tenido con unas personas entonces aquí el problema no soy yo eres tú la otra parte del en vivo que me enviaron que me molestó y me dolió y por qué no tuviste los ovarios de dejar ese en vivo publicado porque lo hiciste en la madrugada cuando solo 15 y 16 personas te veían y nada más por qué no tuviste los ovarios de dejar ese en vivo en IGTV me mandas a tener ovarios a mí tengo dos por último ese ánimo ofensivo ya pero ya más a eso es algo enfermo o sea yo ok ok creo que ese punto sí voy a creer que tenía problemas mentales pero no los que ella habla sino otros problemas mentales que no está atendiendo porque si estuviste atendiendo problemas mentales es una persona completamente diferente tengo diagnósticos de problemas mentales estoy medicada y si mi psiquiatra creo 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 que mi psiquiatra ha hecho un buen trabajo conmigo sabes pues no tienes por qué andar mencionando mis enfermedades mentales de la manera en que lo estás haciendo hola chalec marino en cuántos videos se ha dicho que tiene problemas mentales y más cosas no sé por qué no aunque alguien que tiene problemas mentales chicos no hace todo lo que hace mal o sea alguien que tiene depresión crónica o que sea o sea está acá y alguien que tiene problemas mentales en verdad chicos actúa como actúe ella o la medicación la está tomando mal debería estar en su casa en su casa descansando en vez de estar hablando con todo el mundo exponiendo a mucha gente a lo que ya tenía en youtube entonces te va a pasar seguido que gente va a hacer problemas que tú te vas a morir en problemas y pues siempre vas saliendo tocada si es necesario si no es un buen consejo no es un buen consejo decirle a alguien que sufre de enfermedades mentales no hagas lo que te gusta no es un buen consejo que hubiesen sentido estos famosos que están aquí si su psiquiatra o un conocido le ha dicho sal de las redes sociales o sal porque estás expuesto a esto se hubiesen sentido mal yo te dije en su momento cuando me diste el consejo de las redes sociales que tenías un mal concepto de las enfermedades mentales te lo dije el que tengamos enfermedades mentales y se lo digo a ustedes mis guerreros de enfermedades mentales no quiere decir que te encierres en una bola de cristal tienes que prepararte para el mundo tienes que coger las herramientas necesarias para hacer lo que te gusta y salir adelante para eso tomamos medicina y para eso tomamos terapia en la terapia nos dan las herramientas para salir adelante para seguir enfrentando en el día a día y claro que tenemos caída claro que sí claro que sí pero por esa caída voy a dejar de hacer lo que me gusta y se me sorprende tanto 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 que ella opine así porque hasta donde yo más no recuerde cuando yo recién la empecé a seguir ella ella en una insta story se grabó teniendo un ataque de ansiedad y me dice a mí que yo lo hago para llamar la atención porque me siento a grabar un video contándole a la gente que yo puedo a pesar de mis enfermedades mentales buen consejo no es que me encanta estar acá ah bueno ya ok te digo pero como si tú sufres problemas mentales y sí si sufren enfermedades mentales pero eso no me hace inválida o incapacitada para dedicarme a redes sociales sí estando en redes sociales me expongo a mucho pero para eso tengo mi terapia y mi medicamento y mi terapia me ha dado armas para tratar de afrontar cosas como esta o sea que los enfermos mentales tenemos que ser cobardes y no hacer lo que nos gusta estar en una red o en un medio tan tóxico y tan así que depende de la opinión del público es incomplicado pues yo traigo esa definición que no estaría en redes sociales porque me pondría triste todo lo que la gente me dice ¿entienden? o sea yo estoy sana que me ponga triste a veces que sea sensible pues lógico como no se puede triste pero pues es que ay que se me ve el mundo que no sé que me quiero matar tú estás sana cuando tú me dijiste que necesitaba buscar ayuda y no lo querías hacer aquí sino que querías esperar llegar a Perú ¿cómo tú puedes opinar así cuando tú sabes lo que se siente esto? ok aquí tengo unas notas que quiero recalcar de todo esto en estos videos la señora habla de que hay infiltrados viendo sus likes para contarme mentiras acusa directamente a alguien que trabaja conmigo y que sabe que quiero cuando aquí vemos los videos que me están enviando cuando ella está hablando las incoherencias que dicen habla de mí que yo no doy la cara y habla de mi equipo acusando de algo que no está segura y ya ustedes escucharon o sea las personas que me vienen a contar sus likes no me están mintiendo aquí están ahí estuvieron los hechos ok si hay infiltrados vamos como ella dice que yo la mando con sus infiltrados ella ha publicado capturas de mi grupo el cual es privado de maquillaje donde supuestamente no se deja hablar de ella y aquí hago un paréntesis desde el día que subió ella su segundo video yo le prohibí a mis administradoras que acepten post de ella y a la vez en el post que yo hice en mi grupo compartiendo el comentario que le dejó la dueña de Sugar y Cosmetics en su video explicando como en realidad habían pasado las cosas no como ella se lo supone yo dejé ese post que todavía sigue en mi grupo yo no lo he borrado yo dije en ese post que no se estaba aceptando que dejen el nombre de ella y no por cobarde no por no darle promoción sino para evitar que esto se siga extendiendo pero si era muy importante para mí que mi grupo sepa cómo fueron realmente las cosas y por eso dejé el comentario que la dueña de Sugar y Cosmetics había dejado en su video y ese post ahí está sigue y ya sigue pero aún así como ella se atreve a decir que yo tengo infiltrados cuando a ella también le mandan capturas o sea que ella tiene infiltrados también en mi grupo que le mandan capturas no hables de infiltrados si así como a mí me mandan a ti también te mandan en fin en público la señora dice que acepta que soy una mujer trabajadora que mi canal ha crecido porque subo un montón de videos pero en privado dice algo muy diferente dice que yo he crecido gracias a mis amistades y esa señora es hipocresía ella quiere que se le manden pruebas y capturas de quienes enviaron hate y claro desde luego que si las tenemos aquí hay una captura sin nombre porque yo ya les explico yo no voy a exponer nombres para que ella quiere estas capturas para irla a reclamar para preguntar si es de su comunidad o no para coger estas capturas y exponerlos en sus videos en sus instagram y tapar el nombre porque ya la hemos visto hacer esto ya la hemos estado viendo hacer esto y ella no tiene idea cuánto hate derrama cuando hace esto y yo entiendo que tal vez estas personas se lo merezcan pero no vamos a devolver hate con hate ella acusó de que Karen le dio hate por haber hecho este comentario en mi video de preguntas y respuestas porque supuestamente Karen le dice loquilla y por reírnos cuando uno ella no puede adjudicar las cosas porque si a esas vamos sus seguidores han tirado hate sobre mí en sus videos y ella se ha reído y si quiere algo más parecido a lo de Karen su mejor amigo su compinche ese que tiene me ha dicho víbora con emojis en publicaciones que ella ha permitido y ahí está la captura loquilla mis amores no es una ofensa loquilla es decir como inquieta bueno entiendo para diferentes países se habla de diferentes maneras pero recordemos que Karen es mexicana y para ella loquilla es decir como inquieta o aventurera yo le digo a mi come cartero oye esta es una loquilla pero no porque está loca simplemente porque se inquieta no nos reímos de ella esto es algo que yo quiero aclarar yo cuando puse mis emojis de risa fue por la parte final del comentario de Karen que dice yo recibo los balazos o los no por ti y es porque Karen y yo tenemos una interacción de que siempre la mando a hacer mira contéstame este mensaje mira revisa esto mira mejor dile tú porque a mí me da pena y ella siempre me dice es que yo recibo los balazos o los no por ti pero ella asumió todo que era gay todo que era gay y se fue a hacer un en vivo y después hice un en vivo mandándole a Karen por ese simple comentario la mandó a buscar vida que si tenía que si tenía este un mal matrimonio por ese simple comentario pero igual si quiero mencionar que no es mi cuenta pero lo que me molesta fue que la chica esa chica Karen creo que vida tan triste esa chica Karen Karen si me estás yendo que vida tan triste es en él para que te metas en esas cosas o sea ponte algo productivo o sea no sé estás soltera casada un mal matrimonio no sé una mala pareja no tienes plata no tienes trabajo o sea ¿te pasa algo? para que alguien haga esas cosas algo le falta en su vida nuevamente así que Karen por favor consígete una vida donde Karen siente y tiene una duda verídica de que ella puede ser dueña de estas cuentas de hey y por qué yo no por qué nosotras no podemos pensar que ella es dueña de estas cuentas de hey si ella también piensa lo mismo de nosotros ella sí puede y uno no puede la señora asegura que la gente que la sigue no tiene cuentas fake ni nada por el estilo más sin embargo hay una cuenta que siempre siempre le está comentando en vivo que por ejemplo aquí me da un mensaje que dice que si estoy viendo eso estos son mis últimos días en youtube señora esta cuenta es lo que le sigue de fake las únicas dos publicaciones que tiene es de usted y eso no es fake eso no luce fake incongruencia cuando yo me enteré que Inés estaba en la lista de pegar de Sugar y Cosmetics ella me explicó la dueña de Sugar y cuando tuvimos esa conversación que esta vez no le tocaba recibir a ella pero que inclusive la tenía en cuenta para en el restock porque iba a haber restock pues el restock está allá mismo ahí le iban a hacer llegar este su paquete de relaciones públicas pero y les voy a ser sincero a mí no me sorprende para nada que la marca la retire de su círculo de trabajo después de estos videos donde deja mal a la marca y donde se va contra alguien que está colaborando con la marca ella dice en sus videos que ella no recibe dinero y que Sugar y Cosmetics no le paga señora si le paga usted tiene un código de descuento con la marca y por el código de descuento de Sugar y Cosmetics nosotros ganamos el 15% de la venta total de cada persona que utiliza nuestro código de descuento entonces señora la marca si le paga si usted no cobra mucho porque tal vez usted no promociona bien la marca pero si le paga si le paga si recibe entonces si le está pagando ella hace en vivos asegurando que sus seguidores no tiran hate pero ella lo alienta lo alienta cuando publica los perfiles de Karen y Lidia y aquí ya mismo hablo de Lidia y todas las chicas que han mencionado por X o Y o Razon ella tiene un video completo donde expone a todas estas personas públicamente en su canal de YouTube y lo ha hecho por horas y horas en su live stream y en sus historias de Instagram tanto así que Karen tuvo que bloquear algunas cuentas por comentarios que se estaban pasando de agresión verbal pero yo sí tapo nombres yo sí tapé los nombres para que nadie vaya a insultar a nadie y no regresar mal por mal y les digo mi intención no es que se rieguen más nombres más personas y más gente que vayan a tirarnos y no yo hago este video porque ella me estaba acusando de cosas graves basadas en sus incongruencias ella en su tercer video donde expuso todas las historias de bloqueo y de hate que le dieron ella expuso tanto a Karen como a Lidia Lidia es como mi hermana mayor Lidia es una persona que me quiere y me ama mucho tanto yo también la amo que una de las sombras de mi paleta está a favor está en nombre de ella como usted como amiga que dice ser de las mejores amigas se sentiría cuando ve todos esos pedazos de likes que puse y que ella los vio todos Lidia los vio todos Lidia se sentía enojada y por esa razón motivo y circunstancia le dijo esto la insultó la ofendió no simplemente le dijo que le faltaba un poquito de delicioso porque para tener tanto tanto tiempo y derramar tantos venenos en sus likes puede pensar eso es más yo le dije a Lidia hiciste mal nadie tiene que meterse en la sexualidad de nadie y Lidia me dijo pero ella se puede meter con tu esposo se puede meter con Karen se puede meter con tus enfermedades mentales y yo no le puedo decir esto Lidia perdóname por haberme ido contra ti por unos minutos tienes toda la razón yo cuando ofenden a alguien que yo amo hubiera hecho lo mismo gracias Lidia por quererme llamarme así inclusive que por este comentario has recibido tantos tantos ataques de hate porque ella puso tu nombre que sabiendo que tú no eres una persona pública puso tu nombre en sus videos y en sus historias y en sus likes cuando no te merecías por este simple comentario que acepto fue de mal lugar lo estás en todo tu derecho de defender a la gente que amo como tú desees ella ella dice que vive feliz que no quiere ser influencer que es un hobby pero oigan si quieres ser influencer está bien pero no lo quieras negar y usarlo como excusa para decir que otros te ven como competencia o que te quieren tumbar como dijiste en tu video de que yo estoy avanzando por ir tumbando y descartando gente no es así yo nunca quise hacer eso contigo pero tú sí quisiste tener beneficios de esta amistad y que según para ti solo es un hobby perdón pero si fuera solo un hobby para mí no saldría hacer videos que pueda desatar tanto tanto odio como lo hace usted señor usted ha dicho abiertamente en los videos que yo la usé lo cual en este video desmiento por completo y creo que queda más que claro que no fue así y quiero dejarle saber algo a usted por aquí está bien querer tener amigos en el medio está bien querer caerle bien a todo mundo tener amistades tener así pero las amistades se dejan fluir y a medida que se dejan fluir crecen no puedes estarle preguntando una y otra vez a las personas quiere ser mi amigo quiere ser mi amigo vamos a ser amigos pero las amistades poco a poco van fluyendo poco a poco van creciendo yo una vez le dije a usted que la amistad es algo que se va construyendo se va alimentando y puede pasar mucho mucho tiempo a decirle a una persona amiga como pueden pasar meses y les voy a dar un ejemplo Karen y yo Karen y yo pasamos más de dos años tratándonos en privado antes de yo considerarla la gran amiga que la considero ahora dos años dos años y ella en meses quería empujar algo que no se debe hacer usted se sintió usada de mí no me quiero hacer la víctima usted no me manipuló pero dígame usted yo le pedí PR yo le dije este oye dile a tal persona que me conteste un día yo le dije a usted oye háblame háblale de mí a tal persona yo intenté pedirle contactos a usted y usted tiene una buena situación económica que tranquilamente puedo pedirle muchas cosas no lo hice no no lo hice haga su trabajo crezca su canal crezca por lo que usted voy vuelvo y le repito yo tengo muchas amistades en el medio y nunca les he pedido nada porque he querido trabajar yo me parto el lomo trabajando yo a veces me siento en esta silla grabo hasta 7 videos y he llegado a subir 3 videos en un día y en un mes he llegado a subir hasta 60 videos así así se crece trabajando duro ella dice que yo he crecido por mis amistades y todo eso acaso mis amistades vienen y se sienten a grabar por mí acaso esas amistades vienen y editan el video por mí no lo hago yo sola y tiempo después conseguí a Karen y fíjese en que Karen no medita todos los videos Karen medita de la semana uno o dos videos de belleza el resto me la parto yo sola usted me pidió que le hablara a esta youtuber grande de mí cuando usted ya había tenido algo con esta youtuber y después me intentó hablar mal de esta youtuber sabiendo que es mi amiga creo que con todo esto queda más que claro cómo fueron las cosas sí admito tuve que haberle dicho desde hace mucho tiempo lo incómoda que me sentía con ella tuve que a ver qué sé yo detajo bloquearla y todo eso no lo hice porque como yo le digo a una persona que me ha contado que sufra de depresión oye no quiero saber nada ella no es una niña ella es una mujer ya casada con más de 30 años creo que a buen entendedor pocas palabras ella quiso presionar algo y yo sí quería tenerla como amiga yo sí al principio sí y hablábamos bastante pero esa insistencia de piar de háblale a las amistades y todo eso fue demasiado incómodo de sentir yo tengo vuelo y repito muchas amistades aquí de años de años en el medio desde tengo amistades desde antes que yo tengo canal y estamos bien ellas nunca me han pedido nada a mí ni yo les he pedido nunca nada a ellas y nos hemos conversado y sintiendo la amistad por lo que somos como personas no por influencia y solo con ellas he venido a tener este problema así pero condenle a machicienta machicienta ha llegado a otras personas y yo no le he dicho oye háblale a tal persona de mí y ni machicienta ha hecho eso conmigo porque está mal muy muy mal y es tan fácil sentarse a grabar videos de más de dos horas tratando de exponer algo que a mí me ha costado construir con mucho trabajo porque 60 videos en un mes no se hacen fácil y quiere quiere embarrar mi nombre y a cada rato sacarlo de bellísima porque sabe que la gente ya tiene ese precedente y van a asociarlo de ella para hacerme ver como la peor tiene una fijación con bellísima que no comprendo señora bellísima ya borró sus videos y yo también hice lo mío pasamos la página pero usted no la pasa en sí está mal es triste si usted se sintió usada me duele que se haya sentido usada pero yo también me sentí usada varias veces de ti pero con pruebas y con hechos no con suposiciones ahí estuvo todas las conversaciones y ya para finalizar mi chismo con sentidos mil disculpas por este video yo sé que muchos de ustedes me pidieron que no lo hagan pero no soy yo de las que me quedo callada yo no puedo dejar que trapeen mi nombre por el piso y no hacer nada yo sé que al final el tiempo te da la razón pero mientras eso pasa yo no me puedo callar esta vez va a ser la última vez que yo hable de este tema ella puede hacer 10, 20 videos más puede subir miles de envíos más puede subir miles de historias más pero ojalá lo haga con pruebas porque si ella sale a hablar mal de mí sin pruebas eso sería difamación y hasta donde yo sé la difamación está penada por ella puede ella hacerme todos los videos de drama que quiera porque estoy en el medio claro estoy en el medio y van a hacerme videos de drama en algún momento pero que salga con pruebas no con suposiciones porque ella asegura algo que simplemente se está subiendo que la quise dejar enfrente mal a la marca y no acepta que aunque su post haya estado bien redactado fue algo que no debió hacer coge este post y acércate a cualquier youtuber grande que te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo en este instante que fue un post muy desacertado espero que ustedes hayan visto este video completo no pretendo que me den toda la razón a mí solamente que vean los hechos con las pruebas que les he dejado y saquen sus propias conclusiones de paso les doy un consejo cuando ustedes sientan que algo no está bien y tengan esa lucecita verde prendida de alerta que algo no está bien aléjense de verdad no dejen todo ahí de que lo va a entender como fue mi error que lo hice como me lamento no haberle dicho en su momento no me molesto o no quiero nada como como de ahora en adelante de mi parte lo repito no va a haber nada más que tenga que ver con la señora si ella me quiere seguir nombrando pues está bien tiene tiempo para eso yo ya no inclusive ya la tengo bloqueada de todas mis redes sociales de mi canal de youtube y hasta de whatsapp no quiero volver a saber ni para bien ni para mal y si ustedes en mi comunidad me quieren un poquito un poquito no me vuelvan a mandar ningún screenshot de ella ni ninguna historia de ella ya me asqueen ya no van no es justo tengo muchas cosas que disfrutar y celebrar como para seguirle dando un minuto más después de este video algo que no merece la pena señora le doy un consejo trabaje trabaje suba videos haga de sus propios contactos y dejé a los demás en paz eso es todo lo que se puede decir siempre intenté no dar su nombre en público para evitar una cadena de hate pero al parecer usted quiere eso y a cada rato no es que ella no me menciona porque es cobarde cuando está muy alejo de la verdad y señora no soy cobarde soy sensata y no me gusta exponer a la gente con sus nombres es triste aprenda si alguien le manda un mensaje de hate no lo exponga y se hace y les voy a decir algo antes de terminar ella hace algunos días dejó unas historias responder y te vas a defender pero yo no, no, no eso sí que se defienda sí el tema es que cuando fue el tema con esta chica conversó con la chica y todo 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 y luego la chica fue a un grupo y habló y luego compartió las historias de esta chica entonces yo en lo que recuerdo que leí no vi algo como que un ataque ataque pero compartir eso y compartir el perfil de quién es el que le está diciendo eso que hacen sus seguidores van y atacan a esa persona y es que le quieren bloquear la cuenta porque algo así contó la chica yo también vi los comentarios del grupo de Facebook donde la chica publicó entonces mientras que la chica publique en grupos bueno ya pero si sabe cómo es su comunidad en esa historia ella criticaba a un influencer por haber expuesto un cojo un comentario con el nombre dijo ella está logrando que le llegue más ¿es acaso que usted no está haciendo lo mismo? incongruencia en fin pero bueno no mi chismo consentido mil mil gracias mil mil gracias por haberme escuchado no pretendo de nuevo una vez más que me den la razón en todo simplemente que digan lo que es justo nada más gracias de verdad y ya después de esto pues vamos a regresar a nuestra a nuestra programación y evitarle el video que por toda esta situación lo que menos he tenido ánimos de enfocarme en otras cosas quería salir de esto ya me sentía presionada por no contar mi parte de la historia me sentía estúpida por no hacerlo ya lo hice ya libero y continuemos gracias de verdad por todo su amor por todo su cariño y nos vemos en un siguiente video y nos vemos en el próximo video